Hola, buenas, soy Iván Campos y bienvenidos a mi canal. Tenemos a Juan Carlos Baruque, que presenta el programa Mundo Insólito de Radio. Juan Carlos Baruque es informático, profesor de educación física, maestro de ajedrez, entrenador de baloncesto, de balonmano, entre otras cosas. ¿Tú empezaste en el ajedrez con 15 años? Empecé en el ajedrez por una casualidad y fue una casualidad porque el destino hizo que la familia, mis padres, se fueron a trabajar a una fábrica de coches de la provincia de Valencia. Nosotros fuimos a un pueblo que se llama Villamoliel de Cerrato, que le tengo aquí en mi corazón. Y fue por esta época más o menos y yo recuerdo que eran las fiestas, que iban a empezar las fiestas y en un bar del pueblo, que es donde se hacían los torneos por aquel entonces, acuérdate que estoy hablando de la década de los 80. Entonces los torneos se hacían en los bares, se jugaba el ajedrez en los bares, no había lugares específicos, no había clases, no había nada de esto. O si había, era en sitios muy contados. Y mi hermano entonces era un jugador bastante loable por la zona donde vivíamos anteriormente, por la zona de Valladolid. Y bueno, nos fuimos a comprar un tablero de ajedrez porque no teníamos en ese momento. Nos fuimos a la capital en el autobús, compramos el tablero de ajedrez, volvimos al pueblo. Y ese mismo día por la noche me enseñó a mover las piezas. Yo no tenía ni puñetera idea. Y digo piezas porque yo las llamaba fichas, como casi todo el mundo le llama fichas. A las piezas del ajedrez, que su nombre real es Trevejo, le llamamos piezas. Y ese mismo día por la noche me enseñó a mover las piezas y estuvimos dos horas, una hora y pico, dos horas, moviendo, unas palizas de pánico. Evidentemente él sabía jugar, yo no tenía ni puñetera idea. Y al día siguiente nos apuntamos al torneo más que nada por intentar sociabilizar con la gente del pueblo e integrarnos un poquitín en el ambiente para que nos conociéramos un poquitín o nos tiramos a conocer allí. Y era un torneo que se hizo por eliminatoria y qué casualidad que nos enfrentaron en la primera ronda. Estos vienen de fuera, dos hermanos, estos juntos, por sorteo, todo. Y le gané, le gané. No sé cómo le gané, pero le gané. Le gané y él fue honrado en el sentido de que me dijo que le había ganado. Me acuerdo que le hice una especie de jaque mate con las dos torres, el conocido coloquialmente y a nivel infantil, el jaque mate de la escalera, que yo ni tan siquiera sabía cómo lo había hecho ni cómo había llegado a aquella situación. Porque si él me quiere engañar, me engaña. Porque las armas las tenía. Y voy a ser sincero más todavía. La primera vez y única que me he dejado sobornar en el ajedrez. Me pagó 500 pesetas de aquellas, que era un dineral, para que dijéramos que él me había ganado a mí. Y evidentemente mi cordura del momento, aparte del soborno y del dineral que me suponía para mi bolsillo, las 500 pesetas, que también era un aliciente, me decía que yo no iba a hacer nada. Y entonces dijimos que yo había perdido. Mentimos, engañamos. Ya digo, la primera y una cada vez que me he dejado sobornar fue una lección que la recuerdo siempre y la cuento como experiencia y como enseñanza, para no volver a repetirlo. Para aquellos que no lo sepan, 500 pesetas en 1969 es lo que hoy en día han sido unos 6 euros. Sí, sí, bueno, eran 5 euros con 30 o una cosa así, o 5 euros con 20. Pero en aquel entonces era un pastizal. Era un pastizal porque, y para un crío de 14, 15 años como ella, vamos, ni te digo. Podías comprar lo que no estaba escrito. Y me prometió el trofeo, si ganaba alguno de los tres trofeos que había, me lo prometió. Y fíjate tú que ganó y quedó campeón. O sea, aquí dos cosas. Una, yo me dejé sobornar la intención y el por qué no justifica que yo me haya dejado sobornar. Esto es una lección que se tiene que aprender y yo la aprendí en aquel momento. Y luego la otra lección que se aprende más con el tiempo, porque cuando analizas la situación lo comprendes, es que no te puedes confiar de ningún enemigo porque no hay enemigo pequeño. Mi hermano se confió porque la noche anterior me había pegado sumas palizas, evidentemente, porque yo no sabía mover. Y ese día se confió y le gané. Y fue honrado porque si me hubiera querido engañar, pues yo no sabía tan siquiera lo que era jaque mate. Si es que tenía el concepto metido en la cabeza del día antes. Pero es que en dos horas, ¿cómo puedes aprender a jugar al ajedrez? Es muy complicado. Y hay varias líneas de aprendizaje en esa situación que yo siempre la he puesto como ejemplo a mis alumnos. O sea, todo esto que te estoy contando no es que lo haya contado nada más en programas de radio y en algún canal de televisión. Se lo cuenta mis alumnos muchas veces a los que ya tienen 13, 14 años como ejemplo de lo que se puede hacer, lo que no se debe hacer y de lo que aprendes a través de los errores que cometes a lo largo de tu vida. Y evidentemente, después de aquel error mío por dejarme sobornar, pues aprendes varios conceptos básicos que te pueden marcar el nivel de la vida social que puedes llegar a tener. No solamente social, sino laboral, ¿no? Como el no fiarte de ningún enemigo pequeño. Porque aunque te creas superior, tu propio ego, tu propia prepotencia, te puede llegar a cometer el mayor o la mayor de las torpezas posibles. Y ese fallo que puedes cometer te puede llevar al desastre que es lo que le pasó a mi hermano en aquel momento. La confianza. Hay que tener confianza, pero hay que tener siempre precaución. ¿Sabías quién es Gasparov en ese momento? Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, a ver, en ese momento no. Vamos a ser sin pelos. Me metí en el mundo del ajedrez cuando le gané a mi hermano. Empecé a comprar las revistas aquellas que a muchos que han jugado al ajedrez conocerán, que era la del 8x8. Empecé a empaparme de toda aquella teoría. Compré libros, compré un montón de cosas. Conocí a Garpo, para mí el máximo exponente hasta el momento del ajedrez. Luego empecé a conocer a otras grandes figuras, como Capablanca, por ejemplo, que es otro de mis grandes ídolos. Y yo empecé a estudiar al ajedrez. Y en cuestión de seis meses quedé campeón juvenil de la provincia de Valencia. En seis meses. O sea, por encima de gente que llevaba varios años, a lo mejor, jugando. Pero claro, el empeño y luego el gusto. Que aquello me empezó a... Pues más o menos como la informática. Yo cuando conocí la informática me metí de lleno en el mundo, pero te tiene que gustar. Y cuando una cosa te gusta, tú te empapas y te empapas y te empapas y te empapas y te empapas. Voy a decir también otra cosa, que cuando este hombre empezó a estudiar informática, no eran lenguajes de programación, eran matemáticas. Para que la gente lo sepa, ¿no? Eran ceros y uno, básicamente, ¿no? Lenguaje basic aquel. Aquello era una odisea tremenda aquella... De hecho, empecé con la informática, empecé un poquitín después que con el ajedrez. O sea, que no hubo tanta distancia. Y bueno, mi primer ordenador, que era un teclado, lo que ahora llaman teclado, entonces era un ordenador. Y me estuve seis meses sin salir de casa, que se hizo pronto y bien, ahorrando las propinas que me daban para poderme comprar aquel ordenador. O sea, tú fíjate, seis meses ahorrando las propinas que me daban entonces, porque me parece, si no recuerdo mal, que andaba entre las 25.000-30.000 pesetas de aquellas. ¿Qué información? 25.000 pesetas. 25.000 pesetas. Es lo que descendían ahora, pues casi 800.000 euros. ¿No? No, 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 no. ¿Tanto no? Bueno, dices en comparación. Sí. Sí, pues más o menos unas... Sí, más o menos unos 800.000 euros. Sí, sí, seguramente. Por aquel entonces, o 600, quizás, no sé, por no tirar tan arriba. Tú dices para ahorrar 600 euros. Es que lo que la informática de sobremesa o un ordenador de sobremesa es algo que, tiempo atrás, sería impensable para una familia. Pero lo garantizo. De hecho, hay un electrodoméstico que han visto en fotos o en películas antiguas que se llamaba Reproductor de VHS. Estaba pensando en ello ahora, precisamente. Y podía costar, pues, en principios de los 80, 200.000 pesetas. En aquella época, te iba yo a contar la experiencia también, porque mi padre compró un vídeo, se tuvo que empeñar, o sea, pedir no empeñar, sino pedirlo a plazos, que entonces las cosas se pagaban a plazo sin ningún problema, y costó aquel VHS 150.000 pesetas. Y estuvo el hombre, pues, pues, como un par de años pagándolo. O sea, no había terminado de pagar el VHS y ya se había estropeado. Sí. ¿Te acuerdas el año que fue? Pues por aquella época. Ya vivíamos en venta de baños y tendría yo 16 años, por ahí. Un año o dos, después de esto que te digo, ¿eh? 16 años serían el 85, a lo mejor, 86, quizás. Wow, 86. O por ahí, o 84. No recuerdo muy bien la época. Yo tenía unos 16 años. Es que en aquella época tienes los recuerdos, pero no te sabes muy bien los años. No, pero lo puedes situar por la mudanza. Claro, la mudanza fue, me acuerdo que fue después del Mundial del 82. O sea, de 1982, cuando hubo el Mundial de España, fue justo después del Mundial. Por eso digo que por esta época, por septiembre, fue cuando... 150.000 pesetas, lo que serían 2.000 euros hoy en día. Un reproductor de bandas magnéticas. ¡Qué horror! Sí, sí, bueno, pues tú fíjate cómo era aquello que yo aprendí a programar solo a base de comprarte manuales y estudiar, que no es como ahora, que te metes en internet y lo tienes todo, ¿no? Antes tenías que ir a tiendas específicas, buscar la tienda y buscar todos los manuales, que no es como ahora, que lo tienes por todos los lados. Y yo me gustaba mucho coleccionar películas. Yo he sido un gran coleccionador de películas de VIH. De VIH, de VHS, perdón. Y entonces me gustaba tener dentro de la colección... Yo inventé una cabecera a través de la informática del BASIC. Y tú fíjate cómo lo pasé. Desde la programación informática a la cinta de VHS. Y ahora no recuerdo cómo lo pasé. Yo me acuerdo que lo hice, lo pasé a una cinta de estas de casete. Y luego de ahí no me acuerdo cómo lo pasé a la cinta de VHS. Pero tú cuando ponías la película, salía la cabecera que yo había puesto y luego la película. Evidentemente corté aquello, lo pegué. Pero no me acuerdo ahora mismo, no me acuerdo cómo lo pasé de un sistema a otro. Pues para poder hacerlo, tienes que proyectarlo primero en la pantalla y grabarlo en la cinta que quieres que se vea. O sea, tienes que tener un emisor, el receptor que sea la televisión, y luego la parte física externa que sería el reproductor grabador de VHS. Un trastorno, ya te digo yo. Yo creo, porque lo he estado haciendo muchas veces en la memoria, y creo que lo llegué a grabar conectando el VHS al ordenador. En vez de grabarlo en la grabadora de cinta de casete, creo que lo llegué a grabar en cintas vírgenes de VHS y desde ahí cortar y luego pegar en la cinta de la película. También, pero eso es edición por corte, esos dos años, 20. O sea, bien. Para los pobres, como era yo, demasiado estaba. Bueno, bueno, bueno. Esto que estamos haciendo es arqueología informática o visual, para que os hagáis. Porque estos conceptos, o sea, estamos hablando de que te ocupa una estantería entera, es impensable hoy en día. Hoy en día, pues, te ocupa... Mira, no tengo ninguna memoria por aquí, pero te ocupa esto, literalmente. Entonces, antes de seguir... Mira, mira, ahí, ahí. Ahí te cabe la Fox de la época. Básicamente. Ocho gigas, eh, cuidado. Hostia, eso se puede ser en aquella época, era impensable. Falta tecnología. Bien, antes de seguir, ¿qué es lo primero que enseñas a un alumno, a un pitufo que te ayude? Lo primero que enseño es... Primero le estudio yo a él. Eso es lo primero que le enseño, que no le enseño realmente. Primero yo aprendo de él a cómo él aprende, para luego saber cómo poder enseñarle y traspasarle los conceptos necesarios para su edad o sus características y sus capacidades. Pero me parece muy importante estudiar a la persona cómo aprende y qué capacidades tiene para aprender para tú luego poder enseñar lo que le quieres transmitir. Cómo, cuándo y luego tener los plazos necesarios para sus capacidades. No se puede enseñar a todos como se hacía antaño, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era niño que íbamos a aulas de cuarenta y tantos, cincuenta, sesenta kilaturitas. Pobres maestros aquellos, les teníamos martirizados. ¿Cómo puedes enseñar a cuarenta, cincuenta niños por un igual? Es imposible. Por eso está muy bien lo de las aulas ahora, que son quince, doce o dieciséis, no sé cuántos hay ahora en cada aula. Y yo lo único que hago es eso. Básicamente, lo único que hago, vamos, cuando voy a empezar, primero estoy dos, tres días o una semana estudiándoles a cada uno. Yo hablo con ellos, me pongo con ellos, hago juegos y les voy estudiando cómo aprender. Y a partir de sus capacidades, que yo creo que las acierto a entender, es cuando empiezo, ya me imagino, cómo le tengo que enseñar. Después de treinta y tantos años, tampoco me hace falta imaginar mucho. Ya sé más o menos cómo tengo que tener a cada niño y cómo le tengo que situar, cómo le tengo que enfrentar, con quién le tengo que poner a jugar, con cuál persona, con cuál otra criatura le tengo que sentarse a hacer un juego, otro u otro, porque no todos los juegan del mismo modo y no les puede sentar todos juntos como si fueran todos iguales, porque no somos iguales. No aprendemos iguales, no somos iguales. Entonces hay que saber muy bien cómo aprender el crío para tú poder enseñar y sacar el máximo de su capacidad. Muy bien. Pues, hombre, me ha sorprendido porque personalizar la docencia... Claro, es que debería de ser así. A ver, es que el problema es que toda docencia debería ser personalizada por una cosa muy simple, biología básica. No es lo mismo un niño que nace en enero del 2010 que un niño que nazca en diciembre del 2010. Ambos tendrán la misma edad entre 10 años, pero el desarrollo cerebral del que nació en diciembre del 2010 va a ir un año por detrás del otro. Por consiguiente, lo que son matemáticas, lo que es música, por un ejemplo, o lo que es ortografía, hay un proceso de madurez neuronal en el cual el niño puede asimilarlo. Lo que pasa es que muchas veces se enseñan esos conceptos cuando no tienen la capacidad desarrollada y no los entienden. Y de ahí el fracaso escolar. Porque les vemos como números, como tú bien has mencionado, no les vemos como personas. Y como seres con una esponja en su cabeza con esa capacidad ansiosa de aprender. Porque la tienen. Pero me has puesto una duda. Son esponjas, literalmente son esponjas. Son esponjas. Me has puesto una duda porque, por un lado, ¿movimiento motriz o uso del hemisferio izquierdo? Yo trabajo las dos cosas. Y además trabajo los dos hemisferios. Y te voy a decir, pongo un ejemplo muy básico. Yo trabajo otras cosas a nivel de juegos. Yo he ideado juegos a nivel de mesa para que ellos puedan trabajar de diferentes maneras. Pero muchas veces les hago jugar con los tableros cruzados, con los tableros invertidos. Juegan con las piezas del contrario. Los que son diestros juegan con la mano izquierda. Los que son duros con la mano diestra juegan en diagonal. Y hay determinados juegos que ahora son difíciles de explicar que yo les pongo para que vayan trabajando los hemisferios. Me parece importantísimo. Y además esa coordinación que tienen que tener a nivel de maniobra con las dos manos. Me parece muy importantísimo todo eso. Entonces yo trabajo esa parte que otros a lo mejor lo hacen de otra manera u otros no lo hacen. ¿Sabes? Yo practico mucho esa interactuación. No sé si llamarlo así. Gracias. Pero eso es. Con las dos partes del círculo. Me parece muy importante. Porque hay que tener en cuenta que la creatividad en el ajedrez es esencial. No solamente la técnica y la teoría. Hay que ser creativo. Si tú no tienes imaginación y no eres creativo, por mucha técnica que tengas, en el momento que te sacan de la técnica te han fastidiado. A ver, también te digo una cosa. He jugado contra bancos de datos con patas y no les ganas. Claro. Pero porque ellos informáticamente hablando tienen unos valores establecidos y ellos seguían por esos valores. Y muchos de ellos tienen la teoría metida. Tú para ganar a un juego pobre de ajedrez, cuando digo pobre, un juego de nivel bajo, de lo que te puedes encontrar en cualquier ordenador cuando lo compras, lo único que tienes que salirte es de la teoría. En el momento que te sales de la teoría con creatividad, no tienes ningún problema en derrotarlo. Que esto, a lo mejor que lo digo yo, que parece fácil y a lo mejor no lo es. A ver, pero siente que para un jugador medio normal no es fácil. Te lo garantizo. Hombre, depende también del nivel que pueda tener el videojuego ese. Claro, tienes que mirar también pero un juego normal que te viene con el Windows 10, por ejemplo, ese no es difícil ganarle. Cualquier juego que te descargas en el teléfono no es complicado ganarle. En el máximo exponente. Pone maestro, no sé qué. Y luego resulta que comete errores de principiante. A ver, el primero no fue. El segundo juego de ordenador, bueno, de ordenador, no sé si es electrónico o digital. Porque estamos hablando del año 81. Claro, no podemos decir, ¿digital? No, no, no. Bueno, el segundo juego que tuve, porque el que me ha hecho físicos, jugar en el mundo real, pero luego más adelante, fue el Chess Master. ¿Te suena? Ah, claro. Sí, sí, sí. De hecho aún lo tengo, lo que pasa es que no voy a levantarme a cogerlo, pero luego, irónicamente, en el año 2008, creo que fue en 2009, pude conseguir la versión actualizada de ese juego. Y una pasada. Es que todo evoluciona. Y el concepto ese digital que has dicho en aquel entonces, no sé si se atañía o se atañaba únicamente a los relojes aquellos de Casio, si te acuerdas, que venían ya con números digitales, ¿no? ¿Qué tienes? Un reloj digital, ¿no? Sí, pero no, pero qué decir, me gustaba por la simplicidad, porque era como el tablero, visto a nivel cenital, e ibas moviendo. Ya está, no hay más. Era simple, pero dentro de su simplicidad era su belleza y tenía unos niveles. Claro, luego cuando ya juegas en la versión de 2009, que es el mismo juego, pero actualizado, con una belleza gráfica, eso ya es digital, eso ya es 3D. Pues hombre... La base de datos que tenía en el 2009 evidentemente era muy superior a la que tenía en el 2009. Era súper agaspado. Y luego los conceptos, por decirlo de algún modo, informáticos en los que se basan sus criterios a la hora de realizar la jugada son completamente distintos y luego hoy en día, hoy en día, ya en el 2021, hay determinados elementos de programas informáticos que pueden llegar a aprender de sus errores. Sí. Es lo que se llama... Entonces... Dime. En informática se llama aprendizaje automático. Sí. Pero es lo que te iba yo a decir, porque entonces se basaban en el valor hipotético de las piezas, perdón, a la hora de ir a realizar una captura. Entonces, si tú le ponías una torre y te la comía con un alfil, automáticamente te la comía, porque la torre hipotéticamente vale 5 y el alfil vale 3. pero si tú le estás haciendo una especie de clavada o le estás haciendo una especie de celada, mejor dicho, más que clavada, para luego realizar un mate posterior, pues no eran capaz de verlo, ¿sabes? porque no tienen criterio. Claro. Pero, ¿qué pasa? Con el aprendizaje automático, que es una tecnología entre comillas relativamente nueva, al robot que está evolucionando, literalmente, no le ganas dos veces, pero es porque aprenden sus errores. Pero es que ahora tiene conceptos de espacio, no es como entonces, que solo tenía concepto de valor. Entonces, tú estás jugando una partida de ajedrez y puedes tener una inferioridad material relativamente importante, una inferioridad de calidad de piezas y, sin embargo, tener un espacio posicional tremendamente ganador, que es lo que importa, ¿no? Porque en el ajedrez el objetivo es capturar al rey, encerrarle y llevártelo. Te da igual que tengas la dama que no la tengas. Si tú eres capaz de encerrar al rey y acorrarle y no dejarle salida, has ganado y el otro puede tener las piezas que quiera. Yo lo digo esto a nivel coloquial que es lo que les explico a mis alumnos, que aunque te coman una torre y te coman un alfil, tú lucha porque el objetivo no es conseguir la torre para igualar la partida, perdón, el objetivo es encerrar al rey y que no se pueda escapar. Bueno, bueno, no nos adelantemos que eso hablaremos ahora. Pues, antes de seguir, porque me has dicho eso que tú personalizas según el alumno. Yo pensaba que cuando cogías a un alumno, pues empezarías con conceptos como el jaque pastor o hablar de la defensa siciliana, que es lo que todo el mundo conoce, entre comillas. Y, sin embargo, no. Simplemente creas un juego, un juego de estimulación. Ya está. Juegos de aprendizaje. Empezamos con juegos básicos de movimientos de piezas individuales para que ellos vayan cogiendo el concepto de los movimientos. Yo, para mí, yo lo digo por si alguien, que habrá mucha gente que sepa más que yo, pero si alguien para enseñar la pieza más difícil para que un alumno aprenda a mover es el caballo. Y todo el mundo dice que, yo te voy a poner un ejemplo, todo el mundo dice que el caballo se mueve en forma de E mayúsculo. ¿No? Sí, toda la vida han dicho eso. Toda la vida han dicho eso. Pero si yo te digo que el caballo mueve una casilla como la torre y una casilla como el alfil, estamos haciendo el mismo movimiento y el alumno que sabe mover la torre y el alfil aprende a mover el caballo rápidamente y siempre hacia la dirección donde vaya, claro, no puedes mover hacia adelante como una torre y luego hacia atrás como un alfil. ¿Vale? O mueves primero como un alfil y luego en la misma dirección como una torre, una casilla. Y lo aprenden muy rápido. Hay niños que no, pero hay otros niños que lo aprenden mucho mejor esto que explicarle lo de en forma de L mayúscula o el contar una, dos, cambio de dirección. Hay otros, hay muchos sistemas. Pero este que yo te digo, cuando saben mover, cuando saben mover la torre y cuando saben mover el alfil, saben mover todas las piezas. Todas. Porque los peones, para explicar otro movimiento, que tú sabes que el peón es la única pieza que captura de forma distinta al movimiento. Pues los peones mueven como una torre y comen como un alfil. y con esos dos movimientos de esas dos piezas les enseñas a mover todo. La dama mueve como un alfil y como la torre hasta donde pueda. Y el rey como el alfil y como la torre de una en una menos en el enroque. Con esos dos conceptos, por eso yo siempre empiezo con juegos de torres y juegos de alfil. Porque a partir de ahí, una vez que saben mover la torre y el alfil a diestro y siniestro, saben mover todas las piezas. No, esto te lo he preguntado para remarcarlo, para que quede claro, porque irónicamente te recomendé una película que no habías visto y creo que te ha gustado mucho. Es una película de Richard, de 2005, llamada Revolver, que creo que es la mejor masterclass de ajedrez que se puede ver, ¿verdad? Bueno, la verdad es que la película es muy buena. Lamentablemente la he visto con todos los respetos en idioma latino y la voy a tener que volver a ver en castellano para poderla captar mejor la intencionalidad que tiene. Y son películas que son... Va mucho más allá de todo esto que estamos hablando porque tiene una profundidad psicológica tremenda y son películas que hay que verlas una, dos, incluso tres veces. Esto es como muchos de los grandes libros que uno lee, ¿no? Que tienes que volver a leer y volver a leer hasta que capta la esencia real porque te quedas con conceptos pero te pierdes un montón de conceptos que has dejado pasar o bien por despistes o bien porque no puedes asimilar toda la información de golpe, ¿no? Esta película trae una información impresionante. A mí me ha gustado mucho y es muy difícil de analizar con una primera visión por lo menos para mí. Pero tiene una profundidad pero esto es para personas adultas. Esto un niño no... Con todos mis respetos un niño no puede ver esta película. Yo creo que Guy Ritchie dijo voy a hacer una película para geocistas. Así de claro. No solamente para geocistas para toda persona adulta que quiera por lo menos intentar ver algo más allá de lo que tiene uno establecido desde que se nace porque te da visiones impresionantes de cosas que a lo mejor no has podido llegar a pensar hasta ese momento y cualquiera que tenga el mínimo de cuestión o sea una mínima duda sobre algo pues esa película aquel que tenga la capacidad de poder cuestionarse cualquier tontería diaria hablando claro te pones a ver la película y te puedes llegar a hacerte que te hagas preguntas interiores tremendas tremendas porque tiene frases tiene frases que te machacan el alma como digo yo y el final es no lo vamos a desvelar pero el final es tremendo aunque en cierto modo se ve venir el final a lo largo de la trayectoria de la película pero el final es tremendo es una partida como tú bien has dicho de principio a fin el personaje el personaje de Jason Startan que actúa hasta Jason Startan actúa interpreta 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 de verdad o sea está el personaje es un hombre que se pasó siete años en una cárcel un pavión de aislamiento de los cuales cinco tenía en un hemisferio o sea en un lado tenía a un maestro timador y del otro tenía a un maestro de ajedrez que llevaban más tiempo que en la cárcel y en en los libros que se iban pasando pues veía las jugadas y anotaciones y conceptos de cómo engañar a la gente por el timador y cómo hacer jugadas en el tabla de ajedrez entonces ¿quién es o no? pues Mosis empieza a estudiar esos libros de matemáticas y astrofísica y va absorbiendo de forma indirecta y le cuesta comprender la fórmula que desarrollan esos dos y digo esos dos porque él está en medio a la izquierda hay uno a la derecha el otro a nivel de lenguaje pues son los hemisferios cerebrales y que hay algo así aquí ya estamos hablando de otros parámetros pero bueno no no ahí tú le has dado ahí muy bien porque es lo que te va a llevar a decir ahora entonces él él de forma intuitiva puede comprender el concepto pero no puede entenderlo en su totalidad porque le faltan herramientas cuando sale de la cárcel es cuando empieza a ganar esas herramientas y se ve metido en un gambito en un juego pero ¿qué pasa? ¿cómo se mejora? jugando contra alguien que es mejor que tú una de las frases de la película y cómo se gana haciendo creer al otro que te va a ganar entonces empieza a perder entre comillas piezas sacrificios pero fíjate tú fíjate la idea que tengo yo de la película que por eso tengo que verla varias veces más que es todo un mensaje subliminal vamos a imaginarnos que la cárcel somos nosotros es nuestra mente nuestra cabeza y esta es la voz que está diciendo una cosa y esta es la voz que está diciendo la otra y esa información viene por un lado del cerebro como tú bien has mencionado y esta viene por el otro lado del cerebro y tú tienes que asimilar y coordinar esa información para sacar tus propias conclusiones tú imagínate si la película es un mensaje subliminal a nivel mental hasta dónde podemos llegar a pensar el tío que ha creado esta película la capacidad que tiene yo me parece muy interesante la idea esta por eso digo que la tengo que volver a ver porque yo he sacado unas primeras conclusiones que estoy exponiendo unas partes de ellas y que no estoy seguro de lo que estoy diciendo pero tú lo has mencionado muy bien imagínate que es una lucha contigo mismo entre el yo y el yo el yo externo y el ego ¿sabes? una lucha bestial entre el bien y el mal esa dualidad ¿no? pero ya se dice el maestro de la cede aún sigues en la cárcel no te ha dado cuenta claro porque nuestra cárcel la cárcel nuestra nuestros límites nos los ponemos nosotros mismos a nivel mental entonces hay que saber descubrir esos límites hay que saber salir de ahí no hay mayor enemigo que es otra de las frases que dicen también dentro de la película no hay mayor enemigo que uno mismo los amigos muy cerca que es otra de las frases que dicen los amigos muy cerca de ti pero el enemigo está mucho más cerca que el amigo que es otra de las frases que dice bueno no sé si en la edición latina lo dice así pero dice siempre está donde menos vas a buscar también en el grafo latino también también dicen es que yo hice un recopilatorio de frases pero luego me cansé quizás hay apuntar y tengo aquí por las dos digo bueno ya está lo que pasa que me voy a preguntar por ella pero a mí lo que me interesa de la película y es la agilidad que es que está planteada como una partida de ajedrez o sea y es brutal no porque es que es que vivimos una partida de ajedrez es una lucha constante entre esa dualidad que te digo entre bien y el mal supuesto bien supuesto mal porque si en el uno el otro no existiría y el equilibrio tampoco estaría porque si no hay esa dualidad no hay un equilibrio central supuesto entonces la vida misma es una partida de ajedrez lo que vivimos diariamente desde que naces hasta que te mueres no deja de ser una partida de ajedrez dentro de este mundo que tenemos de este espacio-tiempo que vivimos y de eso que ya hablaremos más adelante si quieres de eso que nos tienen establecido desde determinados límites son ideas limitantes o esquemas sociales que son los que te marcan la conducta entre comillas claro porque luego hay individuos que se salen de ellos pero se salen o por dos motivos por una gran madurez intelectual o porque realmente son despotas no hay más es que tienes que ser entre comillas para tener cierta capacidad de poder disentir sobre determinadas cosas por eso viene muy bien el ajedrez yo siempre lo digo el ajedrez viene muy bien porque tiene la capacidad de hacerte ver las cosas desde varios puntos de vista o sea tú puedes estar discutiendo conmigo no sé si he puesto un ejemplo contigo más de una vez tú coges un cilindro ¿no? y tú lo ves desde esta perspectiva en un plano bidimensional y estás viendo un rectángulo y yo lo veo desde esta perspectiva y estoy viendo un círculo pero tú lo ves desde aquí yo lo veo desde aquí y yo estoy diciendo que eso es un círculo y tú me estás diciendo que es un rectángulo y nos podemos tirar años discutiendo y los dos tenemos razón pero no tenemos la empatía de poder captar la visión del otro entonces el ajedrez te hace esa te pone la capacidad o te aumenta la capacidad esa de poder visionar las cosas desde diferentes ángulos de vista yo le digo muchas veces a mis alumnos cuando tú no veas cómo te viene tu contrario o qué intenciones tiene tu contrario levántate te pones detrás de él y te pones a imaginar que estás jugando con sus piezas y analizas la posición y a ver qué posibilidades de ataque tiene y a lo mejor encuentras la solución esa es la empatía y cuando cuando tienes un problema y no encuentras solución pues míralo desde aquí míralo desde aquí porque tú el tablero no le ves igual de frente que en diagonal que desde el lado de los dos lados eso pasa en todos los aspectos y factores de la vida los problemas no se ven igual pero eso es el pensamiento lateral desgraciadamente nuestra sociedad y nuestra población nuestra especie muy pocos individuos llegan a comprenderlo o a desarrollarlo o a tenerlo de forma natural por eso te digo que hay que ser un poquitín despótico entre comillas para poder llegar a percibir porque te tienes que salir y si no pero también cuando he hecho despótico me refería a bar simpson bar simpson es prácticamente un psicópata claro bueno jamás he visto los simpson o sea jamás que alguien saque una foto es un expediente jamás en mi vida he visto dos minutos de los simpson jamás en mi vida yo tenía un amigo que decía una conversación en Zaragoza el hombre ya murió que decía después de una conversación de horas estuvimos toda la noche el y yo bla 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 filosofiando y todas estas películas una frase que se me quedó marcado para toda la vida porque estuvimos hablando de la humildad del ego más o menos de lo que estamos hablando ahora pero un poco más más ampliamente y me dijo dice mira si esto es muy fácil Juan Carlos la humildad del inteligente solo la puede llegar a entender el inteligente y lo que para una persona puede ser prepotencia entre comillas chulería tiranía despotismo para otra persona con sus mismas capacidades o a su mismo nivel manteniendo la diferencia siempre puede ser humilde lo que está haciendo entonces es lo de las posiciones que te digo yo lo de empatizar con el ángulo desde donde lo está viendo no podemos ver la vida igual desde este punto de vista que desde este porque la visión es distinta por lo tanto tienes que tener esa capacidad de poder intentar entender lo que la otra persona está viendo y los problemas igual los problemas cuando te vienen de un lado tienes que mirar desde otro tienes que mirar desde atrás dar la vuelta al tablero yo me parece muy importante la película esta porque hace muchas cosas voy a hacer voy a hacer un aporte lo que me está explicando ahora es la visión de Radio X tú piensa tú piensa que ahora no recuerdo que campeonato del mundo fue que había varios jugadores varios maestros tú sabes que los maestros de ajedrez cuando van a jugar estos turneros importantes tienen a otros maestros de ajedrez con los que cuando se aplazaban las partidas pues iban allí y la analizaban sí no no pero porque ellos no están viciados claro sí pero te voy a decir ah bueno quien no sepa este mundo pues es un mundo muy desconocido pero el nombre no recuerdo en qué campeonato mundial de ajedrez en una de las eliminatorias tuvieron que suspender la partida porque se llegó a sospechar que determinados determinadas personas del público a través de determinadas señas le hacían entender a un jugador a uno de los dos ya digo que no recuerdo qué partida fue qué movimiento o qué peligro tenía tú fíjate hasta dónde llegan juego de tileros claro no no es que la partida está puesta en un panel mural que es televisada entonces todos están viendo la partida entonces si hay tres o cuatro maestros de ajedrez sentados y uno hace así pues ten cuidado no sé es totalmente creíble pero sí que sí que sí que sí o sea a través de señas le indicaban al otro pues ten cuidado con esta jugada o ten cuidado con esto o ten cuidado con este movimiento que ha hecho o ten cuidado con yo qué sé o prepárate para hacer caballo F3 yo qué sé te das cuenta hay una saturación ¿por qué? porque son cinco contra uno entonces no puede haber sobresaturación ¿qué hago? no no tenemos la solución no te quemas no te pones nervioso no te quedas ahí atascado diciendo ¿cómo demonios hago el equipo? estoy atrapado bueno para eso estaba Bobby Fischer que era el gran encontrador de jugadas en posiciones perdidas era capaz de salirse de la línea y encontrar una solución tremenda y luego ganar la partida un genio un genio allá donde les haya pues te voy a hacer una cosa antes de seguir Ray Liot ¿a qué te ha sorprendido de Ray Liot? una de las para mí de lo que yo he visto si no sé si una de las mejores o la mejor interpretación que he visto de él ha sido y al final es cuando está no lo voy a contar porque no lo voy a contar pero cuando está con él con el revolver apuntando al ego como digo yo pues impresionante impresionante la verdad que me ha sorprendido muchísimo por eso tengo ganas de verla en castellano también porque el lenguaje es distinto pero voy a decir una cosa esto que voy a decir no es porque así que tranquilos vencer al ego uno y el otro sin embargo es consumido por el miedo claro 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 porque tú bien lo has dicho antes no hay mayor miedo que el que tú te haces a ti mismo por eso yo considero la película una imagen mental de lo que nosotros somos de nuestras luchas internas de nuestros miedos y de nuestras virtudes de salir de esa cárcel donde estamos metidos desde que nacemos que nos inoculan entre comillas nos inoculan esa vida que tienes que seguir desde que eres una pequeña criatura te inoculan lo que tienes que hacer durante toda y el resto de tu vida no necesariamente te voy a contar antes de seguir te voy a contar un poco el paradigma esto lo puedes ver en el fin de capitalismo de Santiago Niño Becerra el paradigma que había que tú es lo que estás vendiendo que es la versión oficial o bueno vendiendo exponiendo perdón la versión oficial es consigue un trabajo estable cásate y tiene una familia ¿qué pasa? que eso era posible después de la segunda guerra mundial ¿por qué? porque había una expansión económica que era imparable por la reconstrucción europea y la generación de pleno empleo en la actualidad no puede darse ¿por qué? porque no puede haber expansión alguna ya que no hay donde expandirse ni ha habido destrucción alguna por consiguiente no hay medios capitales para poder conseguir el star system el estado de bienestar que es lo que tú estás defendiendo bueno el estado de bienestar también depende del lado del sistema social y de la gente yo no lo estoy defendiendo es donde nacemos por ejemplo la vida que estamos viviendo hoy en día si esto se llega a perpetuar en el tiempo los que nazcan en esta sociedad o los que hayan vivido esta experiencia desde muy pequeños será la normalidad para ellos pero es que ese es el problema que eso no es lo normal o sea vamos a ver aquí tenemos un problema con la generación copito de miedo digo que será la normalidad para ellos no digo que sea lo normal pero tú sabes que eso no es real que decir vamos a ver aquí el problema que tenemos es que tenemos una serie de individuos que creen que todo esto se les ha dado y viene dado no vamos a ver si tú eres de la clase baja tu abuelo trabajó como un cabrón tu padre te mantuvo y tú tienes un estado de bienestar es que el problema es que tú por nacer aquí no es que tengas derecho a a un iphone no o sea lo normal es que tengas que esforzarte por conseguir algo el nombre que en los siglos conocéis se llama copito de nieve la generación copito de nieve entonces no están preparados mentalmente porque han vivido siempre no te voy a decir opulencia y no han experimentado nunca la carencia pero imagínate tú la situación que estamos experimentando ahora que dentro de seis meses por ejemplo corten la luz porque no hay suficiente energía para mantener y tener que hacer cortes pero es que pero son son cosas Iván perdóname que te corte son cosas que nos están haciendo creer que hay la generación yo siempre lo digo los niños de hace 30 años que yo enseñaba no son iguales que los niños que enseño ahora pero gran culpa la tienen entre ellos y me escucharon mucho y me pondrán verde de los padres porque los padres de mi generación que hemos tenido una carencia impresionante de recursos y de bienes a nivel personal de casa evidentemente hemos querido para nuestros hijos lo que nosotros de lo que nosotros hemos carecido pero no les hemos implementado en esa mentalidad lo que cuesta lo que cuesta el conseguir eso y cuando se les ha roto cualquier juguete les hemos comprado uno mejor sin decirles que eso lleva un trabajo previo lleva un esfuerzo y que lleva un sacrificio toma entonces tú le has enseñado a un crío desde pequeño que se le rompe un juguete y le das otro mejor pues es lo que va a aprender cómo va a aprender otra cosa si no se lo has enseñado increíble adultos que no están capacitados para la frustración por ejemplo no vamos a ver tú en la vida tienes unas inquietudes y tú puedes ir hacia tus inquietudes pero no quiere decir que las consigas puedes conseguirlas o no o llegar a la conclusión de que no a lo mejor no te interesa cuando ya estás gestionando la frustración es parte del crecimiento o sea el fracaso entre comillas lo del fracaso la derrota entre comillas lo de la derrota es parte de tu crecimiento personal y de tu esfuerzo futuro o sea tú necesitas intentar las cosas y en algunas fracasarás para poderte levantar y volver a luchar lo que no puede ser es que me caigo y aquí no pasa nada toma sin esfuerzo te vuelven a dar lo que tenías y mejorado por lo tanto no hay sacrificio ¿cómo te vas a esforzar en un futuro? vas a esperar que te lo dé alguien mira Antonio Escotado habla mucho sobre este tema usando el tema de los protestantes de que para ellos entre comillas el premio es el trabajo por conseguir bien en materiales cosa totalmente diferente de los católicos que el beneficio es el cielo creo que Escotado es más coherente que mucha gente por llegar a comprender esto pero que las sociedades germanitas lo que han aprendido es el valor del esfuerzo cosa que aquí no tenemos y si hablo bien ¿por qué? porque la estructura social en la que tenemos no valora el esfuerzo al contrario quieres que el que está yendo mejor que tú se despeñe eso es envidia bueno pero es que la envidia sana la envidia es buena cuando alguien consigue algo a través de una trayectoria consigue unas determinadas metas esa envidia que a ti te obliga entre comillas y por ego también a trabajar más para conseguir las mismas metas o llegar a donde tú quieres eso es sano lo insano es que destruyas al otro para tú quedar por encima que esto es lo que nos enseñan en esta sociedad actual a no trabajar a no esforzarte y a destruir al otro porque está por encima de ti eso es la envidia la envidia de tener que comprarte un coche porque tu vecino lo tiene y trabaja para tener ese coche con unas cualidades tremendas pues tú también lo quieres y te empeñas la vida para tener el coche como le tiene tu vecino eso es envidia malsana hay una cosa que no que muchos seres humanos no comprenden que es que somos todos totalmente diferentes a veces tú no puedes tener las mismas habilidades que tu vecino mejor tú poses otras habilidades que tu vecino no tenga nunca pero el perfil que tiene él le permite ganar el capital que necesita para esos caprichos pero no todos podemos hacer lo mismo es que genéticamente no nacemos con las mismas capacidades por eso te decía yo al principio lo de aprender a cómo aprende un niño para poder saber cómo enseñarle porque genéticamente no naces con las mismas cualidades porque si no todos seríamos ingenieros médicos astronautas yo que sé y unos nacemos pues con unas capacidades para unas cosas y otros para otras no todo el mundo porque yo cojo un instrumento musical y le destrozo y a mí me gustaría saber tocar música pero pues tienes que dedicarle muchas horas muchas horas pero no valgo yo lo he intentado con el órgano eso ya es una idea limitante y no es que el órgano no es que no valgas es que a lo mejor el órgano no es el instrumento que necesitas sí bueno pero te iba a decir también lo he intentado con la guitarra con la flauta con la gaita o sea o sea yo soy una persona que cuando quiere algo lo intenta conseguir hasta que ya uno se cae por su propio peso pero te quiero decir que es a lo que te voy no todo el mundo nace para médico no todo el mundo nace para ingeniero y no todo el mundo nace para poner ladrillos exacto porque para poner ladrillos aunque lo aprendas tienes que tener maña no no es una técnica joder si lo haces mal se cae no tiene mal como un buen deportista un buen jugador de fútbol no solamente es un buen jugador porque haya tenido una buena escuela que también es un buen jugador de fútbol porque tiene cualidades físicas idóneas para ello y luego suerte porque hay que tener suerte siempre te voy a contar una historia que está relacionada con todo esto que estamos hablando pero antes de seguir sin spoilers ¿qué moraleja ha sacado de la película? es complicado porque yo creo que la moraleja de la película cada uno debería de sacar la suya a la hora de porque ya te he dicho que la tengo que volver a ver por lo menos una o dos veces más y en castellano puro para poder sacar una moraleja yo lo que está claro es que te hace pensar mucho sobre todo en el tema del ego en el tema de la preponderancia que uno tiene sobre sí mismo porque no te das cuenta muchas veces de las cosas cotidianas diariamente que haces que las haces como automáticas y te crees que lo haces bien si un día te paras a pensar cada movimiento de tu cuerpo desde que te levantas hasta que sales de casa te podrás dar cuenta de muchas de las cosas que haces que están mal hechas sin embargo tú automáticamente te crees que las estás haciendo bien porque las llevas haciendo años atrás con luce el ego ese ego y ese ego se puede transportar o trasladar a todas las demás cosas de la vida cotidiana social ¿sabes? te crees por encima de los demás entre comillas lo decreto por encima de los demás pero te crees que sabes más cosas que los demás sin haber escuchado que es una de las faltas que tenemos hoy en día no escuchar mira hay una máxima zen que dice no importa lo que hagas no importa lo que practiques no importa lo que te esfuerces nunca serás especial bueno es que somos especiales todos no o bueno o si quieres te lo planteo te lo planteo con otra máxima zen el único zen que encontrarás en la cima de la montaña es aquel que quieres contigo ya está más simple imposible clarísimo vamos clarísimo fíjate hay una parábola no sé si llamarlo parábola de dos alumnos hablando de estas filosofías por decirlo de algún modo que estás mencionando que se encuentra un alumno con otro y le dice tu maestro mira mi maestro me demuestra que mi maestro cuando hace no sé qué no sé cuántos mi maestro me demuestra que mi maestro cuando hace no sé qué no sé cuántos ahora me sé los ejemplos pero bueno y dice y a ti tu maestro ¿qué hace? dice mi maestro para demostrar que mi maestro no hace nada no sé si me ha explicado no hace nada es mi maestro punto no me tiene que demostrar que es mi maestro el que va demostrando que es maestro tiene unas carencias interiores tremendas y el alumno y el alumno que va esperando que su maestro le demuestre cosas extraordinarias para seguir manteniendo ese seguimiento con él hay que cambiarle y hay que mejorarle sí pero es que mira tenemos un para que tengas una idea de esto voy a salirme un poco pero creo que es importante para que tengas una idea de cuánta razón tenía Cristian Múlti de que decían no es bueno estar adecuado o ser totalmente enferma fíjate que gente que gente o individuos con habilidades increíbles son egos enfermos y tienen amor propio por los suelos que tienen que demostrar que son el maestro cuando de por sí ya nacieron con una vida innata que el resto de los seres humanos no vamos a poseer en la vida y como tú bien dices han fracasado en el sentido de que no tienes que decir que eres el maestro tú enseña o tú expones y quienquiera que escuche ya está eso es no tiene más es así de simple es simple que es lo más complejo pero es así entonces nos encontramos con individuos que pueden hacer auténticas proezas y que tienen una cadencia de autoestima increíble para que vean lo enferma que está esta sociedad ¿no? pues es el sistema que tenemos y si tú desde la más tierna infancia tú diriges diriges entre comillas porque son ellos los que tienen que aprender nosotros cuando éramos niños igual y ojo que nos mantenemos aprendiendo durante toda nuestra vida como decía aquel cuanto más aprende menos sabes si tú es así cuanto más práctico más cuentas me doy que no soy malísimo cuanto más aprende menos sabe porque más cuenta te das de lo que desconoces entonces más cuenta te das de que menos sabe pues lo mismo pasa tú claro es que una cosa es trabajar la infancia desde un punto de vista social y otra cosa es a nivel interior a las personas hay que a los niños hay que trabajarles la autoestima con regularización ni el que sabe mucho mucho a la GD porque tienes capacidad porque tú ves tú ves a niños por ejemplo y te pongo el ejemplo de la GD que es el que más vivo más de cerca tú ves a niños con unas cualidades impresionantes para jugar a la GD increíbles que arrasan desde la más tienda de infancia cualquier cosa es muy difícil guiar a esos niños muy difícil porque necesitas el apoyo de la familia porque claro como tienen ese ego tan superior entre comillas no atienden a lo que el maestro le quiere decir no sigue los caminos que el maestro ha estudiado que le vienen bien y entonces van por su y si el último desde casa le apoyan le están perjudicando porque va a llegar a los 12, 13, 14, 15 años esto pasa en muchas disciplinas no solamente pasa en la GD va a llegar a los 12, 13, 14 años los demás que han seguido un camino más ordenado y acorde a su edad y con unas directrices más idóneas le van a superar porque han practicado de forma entre comillas correcta lo que quieren aprender mientras que este se ha mantenido con su ego superior de su capacidad innata y no ha evolucionado en esa medida si hubiera estudiado y evolucionado en esa medida hay muchos Carson por ejemplo era un niño supuestamente prodigio y le evolucionaron bien y ahora es quien es si no se evoluciona bien luego hay otra película muy gorda que el niño se queda a dejar que esta es muy gorda también porque no solamente el niño tiene las capas y luego hay otra también que le guste yo he tenido alumnos con unas capacidades tremendas para ser grandes jugadores de ajedrez y se han dedicado a cualquier otra cosa porque no les gusta porque no les motiva punto no porque no les gusta esto no les motive que no es lo mismo si no no pero es que si no te gusta si no te gusta la cebolla por mucho que te la pongan te la vas a comer por mucho que te digan que es buena para la circulación y también te comento una cosa muy simple los desequilibrios saturar mucho algo hace que se rompa es que es inevitable las saturaciones bueno es que tienes claro tienes ese desequilibrio familiar que influye mucho en lo que va a ser el niño porque ellos son son los padres son el reflejo de lo que los niños pueden llegar a aspirar a ser algún día si hay un desequilibrio hay disonancia familiar hay desacordes hay desestructura cuando muchas veces te puedes encontrar que niños super padres por eso te digo no te limites no te limites claro pero a ver cómo le explicas eso a un niño no te limites no puedes no puedes no puedes explicarlo tienes que ir poquito a poquito pasito a pasito pasito a pasito y trabajar mucho trabajar mucho una buena exposición para la boca bueno pues lo que te voy a contar una historia que está un poco relacionada con esto y vas a verlo al final pero al principio te va a parecer un poco raro nos vamos al siglo III antes de Cristo un enano un enano ario llamado Alejandro el matador de hombres estaba recorriendo las costas de Persia y llegó a un templo donde decían que estaba la armadura de Aquiles pues ahí se la puso y todos los griegos iban detrás de él fervóricos porque ahí veían a un descendiente de Aquiles llevando la armadura de Aquiles y fíjate si le seguían que llegaron hasta Afganistán de ahí bajaron a la India y llegando a la India le frenaron los pies en seco al pequeño matador de hombres hijo de Filipo el tomador de caballos esa historia que te he contado es real pero que hay de mentira en esa historia para que veas el poder de la creencia la historia partiendo de que la historia está contada según quien ahora mismo no caigo lo que bueno pues para que los griegos seguían pensando que llevaba una armadura hecha por el por Vulcano el problema eran analfabetos porque si hubieran tenido cultura hubieran sabido que la armadura de Aquiles se la llevó Ulises puesta hasta que ah claro ¿has visto el poder de la creencia? o sea cuando tú lees la guerra de Troya y luego la aliada cuando Aquiles muere Ulises compite contra Ajax que le envenena con metanfetamina entonces le gana y Ajax entra en un brote colérico y mata unas cuantas orejas y se mata él bueno esto se deduce por leer entre líneas pero me hace gracia que de repente el tío entra en un brote colérico y mata a todo el mundo y se mata él un poco raro ¿no? de un rey fíjate fíjate tú que esa entre comillas mentira esa sale en una parte de la película que hemos mencionado mencionan algo parecido sobre a través de cómo la mentira paulatinamente exponencialmente inoculada se te va quedando dentro y se convierte en verdad más o menos es lo que tú acabas sí, sí, no pero espera, espera déjame acabar entonces Ulises Hugo Otisio se pone en la armadura de Aquiles termina la guerra de Troya y se vuelve hacia Ítaca que es otra historia la cuestión es que la armadura no se quedó en tierras de Asia por lo que Alejandro encontró no era la armadura de Aquiles ni una armadura hecha por por Bucano o sea pero los griegos creían que era la armadura de esa por dos dioses y van de tragos arrasaron con todo pues claro es el poder de la mentira que te estaba mencionando que la película lo dicen así muy someramente también te lo van inoculando poco a poco hasta el punto de que tú te lo llegas a crear y luchas por algo como tú estás mencionando que tú crees que es pero luego no es no, pero Alejandro como muchas como muchas de las grandes ganas que se han hecho a lo largo de la historia la mayoría por no decir todas pero vamos a ver tú sabes que Alejandro Magno sabía que San Marvano era el de suente pasado claro por eso por eso por eso por eso por eso te estoy diciendo la manipulación de la mentira claro porque él sabía que no era pero mientras la masa creía que era y luchaba por ello pues para qué decir la verdad y por qué te he contado esta historia que enlaza con Devolver y que enlaza también con el hombre que pudo reinar una película de John Higstone con Sean Connery y Michael Caine porque son o sea Sean Connery y Michael Caine son dos soldados ingleses que están en la India y se van hacia Afganistán a ofrecer sus servicios a los señores de guerra locales para vencer a sus enemigos con armas del imperio británico y ganar sin dinerito pero que se encuentran cuando llegan allí que creen que Sean Connery es Alejandro Magno y cuando y cuando los monjes budistas cogen a Sean Connery y para comprobar si es un dios le van a le van a le van a atravesar el corazón ven que lleva aquí el colgante de la orden intramasónica porque son masones bueno la mayoría de los soldados británicos de aquella época eran masones pero lo curioso es que te ves el emblema masónico de hace 2300 años que había llevado Alejandro Magno y le dice Sean Connery y a Meckin son masones bueno me la voy a apuntar la película para verla también no pues es brutal el hombre que no pudo reinar Telita es como el viento y el león de John Lewis que también pero bueno esta película demuestra un poco cómo se creó entre comillas Afganistán porque para aquellos que no lo sepan Afganistán no ha tenido ese nombre o sea llegó Alejandro Magno llegó ahí y no había nada Henry Han llegó ahí y no había nada pero qué pasa que llegaban los ingleses y llegaban los rusos y el imperio ruso iba creciendo y era más grande que el de los británicos entonces digamos que llegaba un acuerdo mira entre la India y el imperio ruso que era bueno Siberia creamos un país que se llamaba Afganistán y había tenido varios sultanes lo que pasa es que claro como son diferentes etnias nunca ha tenido una estabilidad bueno 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 viento tuvo una estabilidad con los ingleses y luego cuando se fueron los ingleses tuvo una estabilidad con el sultán que había lo que pasa es que vino las diferentes ideas políticas que a los asiáticos ni le van y le viene ya ves un asiático que hables de más oiga pero que yo estoy aquí cuidando mis cabras y rezando a la meca cada tres o tres veces al día o sea que me estaba usted contando entonces claro en cuanto llegaron las ideas políticas es cuando empezó el conflicto porque claro imaginaos diferentes etnias diferentes tribus diferentes costumbres yo creo en el parto de la represa pues no yo soy ultra capitalista imaginaos el percal de los años 40 en la lista bueno después de la segunda guerra mundial llegamos a los años 50 y tenemos un polimilla que en los 80 se conoció como la guerra mundialista que yo supongo que tú te acordarás de Rambo 3 ¿no? sí, sí, sí el final de la película está dedicado a los talibanes esos luchadores por la libertad sí, sí entonces eran luchadores por la libertad financiados por la CIA pero bueno pero fíjate tú cómo nació Afganistán bueno entonces ¿qué te parece el tema de esa tierra? es una tierra yerma que no hay nada bueno supuestamente cuando Alejandro Magno ya existía a todo aquello ya había bastantes pueblos en aquella época de hecho hubo una de las grandes batallas de Alejandro Magno si no recuerdo mal ocurrió por allí no sé si lo que pasa que no me acuerdo ahora estamos hablando de memoria y cuando todo tú fíjate cuando hubo el golpe de estado creo que fue en 1979 1979 en 1979 empezó la guerra de Afganistán claro ahí tú fíjate toda la película pero es que todo es política todo es tú sabes que las grandes guerras y toda la movida que hay siempre son por intereses económicos el hombre nunca ha luchado por algo suyo el hombre nosotros nunca hemos luchado por nada nuestro siempre hemos luchado por intereses de los que están ahí arriba no pero nos hemos matado por intereses de los que están ahí arriba pero esto no sucede desde ahora sucede desde la antigua Grecia pero es que realmente desde los faraones que los faraones manipulaban a la gente del mismo modo que nos manipulan hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol claro ahí está entonces nosotros seguimos cayendo en las mismas redes ¿por qué? porque no somos capaces de discernir de todo lo que hay entonces ¿para qué van a cambiar las reglas? y si nosotros seguimos aceptando las reglas que hay desde tiempos inmemoriales pero fíjate el desgaste que le produjo a Rusia en los 80 mandar tropas allí que no ganaron nada solo tuvieron pérdidas ¿qué ganaron? nada perder soldados o sea ¿qué valor estratégico tenía Afganistán en los años 80? yo creo que es algo que se nos escapa porque no sabemos la realidad de lo que puede llegar a pasar porque ya te digo no estamos en esas altas esferas que son las que dictaminan todo lo que tienen que hacer ¿por qué se van ahora de Afganistán? así de repente bueno cuéntame yo te cuento mi cuento cuéntame ese cuento no yo yo quiero saber por qué Estados Unidos recoge las campañas y se larga de Afganistán cuando supuestamente estaban allí para proteger al pueblo y ahora le dejan todo desamparado pero no se va a Estados Unidos se va a todo el mundo es que no produce dinero vamos a ver los rusos malgastaron millones y no ganaron nada porque no hay nada no hay petróleo lo único que hay es tierras raras que se usan para la electrónica y es por lo que tienes no es Irán no es Cuba exacto el único valor que tienes no es Venezuela no es Venezuela no hay petróleo solo tiene un valor para la electrónica y los chinos lo van a explotar bastante bien entonces claro cuando llevas 20 años de ocupación y son todo pérdidas pero ahora has dado tú muy bien en el clavo has mencionado a China y esa es la verdadera causa de que se vayan de allí los chinos ¿qué pruebas tenemos? ¿qué edad? pruebas pruebas ninguna como siempre especulaciones y divagaciones todo el mundo sabe que John Biden es el niño favorito del imperio chino no sé por qué no sé por qué por eso está ahí donde está uff terrible pero esto es geopolítica realmente es que se nos escapa yo me gustaría saber todo lo que hay ahí arriba entender un día estar un día solamente un día no pido más 24 horas con ellos y saber cómo lo manejan todo y cómo lo manipulan todo cómo lo dictaminan y cómo mañana aquí mañana allí pasado allí las intenciones que tienen y todo lo que hay detrás porque yo creo que solamente por el poder económico pues tienen ya todo el dinero que quieren si hacen la maquinita si le dan cuatro vueltas y sacan el dinero que les da la gana ya no es ni física son dígitos claro por eso te digo es que no les hace falta entonces tiene que haber algo que se nos escapa porque esa lucha de poder que tienen porque no deja de haber una lucha de poder que tiene constante ahí arriba te voy a te voy a dar una pista ¿qué pasa en el 2049? no tengo ni idea ahora será el centenario del imperio chino y por aquel entonces China estará ramificada o sea que Taiwán volverá a el imperio chino pero para que eso pase en esa línea temporal ¿qué cosas tienen que pasar para que todo eso se produzca? y ya son la primera potencia mundial de forma extraoficial pero de forma oficial creo que hasta dentro de dos años o así no nos pondrán como primera potencia pero piensa como ajedrecista ¿qué movimientos se tienen que producir para que se dé ese resultado final? y ahí está la respuesta tú estás diciendo que actualmente estamos viviendo una situación como la que estamos viviendo pensando en el 2049 ellos han hecho mira todo esto todo esto los chinos ya lo predijeron todos los escenarios posibles y han creado respuestas para todos los escenarios posibles es lo bueno de no tener cambios políticos o sea que tu respuesta a mi pregunta es sí sí bueno vamos a ver es normal vamos a ver ahora mismo ahora mismo hace dos no fue ayer ayer entró en quiebra en quiebra Eberlam los primeros que han cobrado han sido los acreedores chinos el resto de acreedores no van a cobrar es que la primera potencia entonces exacto que va a pasar que la onda expansiva económica a medio y largo plazo nos afectará a todo occidente pero ellos esto es una implosión o sea lo que es occidente va a implosionar desde dentro y lo que está claro Iván o por lo menos para mí lo tengo claro que todo lo que hemos conocido a nivel social hasta hoy esto se va a acabar bueno ya se ha acabado pero vamos a ver en una transición tremenda te voy a hablar con datos de la presión oficial la crisis de los contenedores te ha llegado algo ¿no? sí cuando empiezas a ir al supermercado y veas que faltan cosas es porque los contenedores no están llegando igual que la crisis del aluminio para la electrónica fabricar una tonelada de aluminio requiere dos toneladas de otros dos productos y no se están sacando todo esto es un derrumbe ¿qué intencionalidad hay detrás de todo esto? esa es la pregunta es que ten en cuenta que sus ingenieros han hecho una línea temporal a muy largo plazo que no nos o sea nosotros nos falta a nosotros dos y si llamáramos a cinco más nos faltaría capacidad para ver lo que quieren hacer así de claro no tenemos capacidad para poder predecir sus movimientos son asiáticos para que tengas una idea China su forma de pensar es distinta para que tengas una idea China ha creado una ciudad con un ecosistema cerrado social para generar una nueva propuesta diferente al capitalismo el capitalismo si quieren saber lo que pasó el modelo el modelo capitalista acabó en Japón en 1993 y ahora Occidente está en ese proceso del fin del capitalismo entonces si queremos saber lo que va a pasar solo tenemos que ver como ha evolucionado Japón desde 1993 y ver los ecosistemas sociales que ha creado China para nuevas propuestas al sistema a un sistema totalmente y esto es real y son propuestas que quieren implementar a nivel mundial hombre por supuesto estamos en ese proceso y si queréis saber más a mí no me pagan por decir esto el fin del capitalismo de Santiago Niño Becerra del capitalismo tal y como lo conocemos eso de que China es comunista hay que mira China China es comunista pero comunista hace 3000 años claro o sea da igual que estén los que estén los los manchúes da igual que estén los mongoles da igual que esté el partido comunista y cuando quiten al partido comunista para sustituir la estructura social porque ha caducado seguirán siendo igual porque hace 300 años ya eran así una sociedad hermética cerrada que cuando va a un núcleo habitado no se mezcla con los autóctonos ejemplo San Francisco en el siglo XIX que es una provincia más de China entonces ese es el percal pero bueno China es un nuevo mundo y nosotros los Weilong somos bárbaros para ellos Weilong son los dos y cuanto más dependiente eres de los chinos más dominado estás evidentemente mira aquí por ejemplo aquí en este estado hablo de este estado la energía eléctrica se están comprando a Francia por nucleares y se están comprando al norte de África por el gas joder la transición ecológica ha sido un éxito y luego aquí aquí hemos cerrado las centrales nucleares porque somos muy ecologistas mentes privilegiadas claro y ahora se la estamos pagando a Francia y tiene Francia un problema en una en una subestación de esta y nos afecta quedamos pero bueno no es todo de hecho aquí se fue la luz hace unos días precisamente porque hubo un problema en una no sabía pero yo sé que por lo que me ha estado comentando y me ha dicho alguien que me lo creo van a haber cortes aparte de la cadencia del supermercado y que no haya nada porque no ha llegado el container si no llegan los distribuidores ¿cómo vas a venderlo? aunque tengas dinero no vas a poder comprarlo o sea que vamos a vamos a tener un mercado negro y esto ¿y esto por qué se produce? por la decadencia primero primero el por qué y luego el parate vamos a ver ¿por qué cayó Constantino Plan? porque se fue la pasta hablando no si te das cuenta cuando oriente emerge occidente cae y cuando occidente se levanta oriente se va a la arete ahora estamos en un mundo global y el sistema es el mismo aunque estemos comunicados tiene que haber alguien que marque ¿pero por qué? por medios por capacidad punto simplifiquemos por capacidad China está obteniendo la capacidad y el resto vamos a ser sus lacayos ¿qué pasó cuando que te iba a decir que en total vamos a hacer todos lo mismo dentro del mismo sistema ¿no? sí gente jodida siempre y llanamente no vamos a ver ¿por qué se produzca el renacimiento? porque en 1456 se tuvo que tirar los que tenían la pasta del imperio romano a Italia y como llegó la pasta empezó a invertir y ahí se produjo el renacimiento también hay una decadencia fíjate a nivel tecnológico de las criptomonedas el gobierno chino creo que les ha echado a todos fuera de China sí pero eso nos va a favorecer ¿por qué? porque todos los que quedaban se van a ir fuera a territorios incundantes de China y van a minar ahí entonces en principio va a haber una bajada se la puede comprar barato y en tres meses va a haber una subida espectacular porque lo que han podido hacer ahora vendrá por trabajo acumulado entonces se va a una subida económica brutal pero da igual es que el gobierno chino no puede controlar tampoco el Bitcoin aunque lo intente y ejecutarán a alguien posiblemente pero no no van a no van a no van a poder ¿por qué? pues terminarán con ello lo intentarán terminar pero no podrán por una cosa muy simple porque lo llevas en tu bolsillo no está sujeto a un banco central que es el problema del yuan el yuan el yuan el yuan digital ahora te pueden cobrar todo desde tu cuenta sí, muy bien pero mis programas porque vi como es un programa lo llevo en mi bolsillo y me puedo ir a Irán me puedo ir a Nueva York o me puedo ir a París y pagar sin tener que pasar por la divisa y no perder dinero ni darle dinero a un sistema que no creo porque es cuestión de explotación ¿qué te ha parecido esto? muy inquietante todo lo que estás diciendo porque yo creo que mucha de la intencionalidad que hay en lo que estamos viviendo viene enfocado o viene erradicado de lo que tú estás mencionando y con un futuro muy negro para la humanidad porque vamos si ya somos dominados ahora económicamente hablando la desaparición de ese dinero físico que se acentúa cada vez más gravemente evidentemente nos va a hacer dependientes de ese dinero virtual que no existe que eso no son números y de los cuales de ese dinero que aunque nos pensemos que nuestro no vamos a poder tener poder sobre ello la criptomoneda las leyes que están sacando en España ya van más allá de los mil euros pero que no se pueden aplicar son inaplicables pero van tirando anzuelos y alguno caerá pero mira lo bueno que va a tener la criptomoneda es que va a romper el yugo económico tuyo y va a ser tu valor productivo tú producirás X valor y es justo porque es lo que tú te esfuerzas en producir evidentemente la gente que no no produzca tanto y sean víctimas pero esto es un barco es un barco que se ha hundido este barco en el que estamos todos nosotros ahora mismo con los datos encima de la mesa ya no se puede salvar cuando se podía cuando se podía hacer algo se hizo no ¿por qué? porque quien tenía que hacer algo no lo hizo esto es una especulación pero estaban todos ahí de puta madre con el ladrillo pero por eso estamos como estamos y viene todo por el mismo problema yo se lo digo a mucha gente en cuanto alguien diga por ahí arriba que el dinero no vale para nada coges los 50 de los que tienes a mano y los quemas es lo único para que te va a servir para caer claro porque no es dinero no es dinero es papel mojado no vale para nada no vale para nada bueno señor Juan Carlos hemos llegado casi al final ¿quieres añadir algo sobre esto antes de que pasemos al final? no pues mira se me ha hecho corto ha sido un enorme placer estar por primera vez contigo espero que no sea la última tampoco quiero que me lo hagas todos los días no 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 he dado un te comentaré te comentaré un par de cosas y bueno y que te pareció podríamos hablar si quieres un poco más de historia lo que pasa sí un poquito más de historia sobre Afganistán sobre no sé a 1757 por ahí me parece que fue Kinder India bueno pero te comento para acabar ¿qué te ha parecido el tráiler de Matrix Resurrections? Matrix Resurrections la que se va a estrenar en 2021 pues no sé qué decirte porque como sigue siendo una cosa parecida yo creo que es una mala copia quizás no sé si traerá cosas nuevas que me imagino que traerá cosas nuevas ¿te gustó que te contara el secreto de la película? ¿o te jodió la película? no 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 de hecho hay a veces que me gusta saber el final de las cosas para saber cómo iniciarlas hay a veces que las sorpresas no me gustan porque a veces son desagradables no sé si me explico pero tú ya sabes todo lo que va a pasar en esta película que se va a estrenar en diciembre creo sí pero no conviene no conviene que lo digamos no no ya 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 porque entonces habrá yo yo sí que la voy a ver fíjate que hace mucho que no veo cine ya sabes que yo soy antitelevisión yo soy de los que tienen tres aparatos de televisión en casa y yo no la veo veo como mucho voy a ser sincero el póker el póker estar cuando echan los tornillos de póker qué mejor forma de estudiar el lenguaje cultural por ejemplo y la psicología de juego es impresionante cómo interpretan bueno este es otro tema que vamos a hablar otro día y esta película la voy a intentar ver igual que esta que me recomiendas que he visto hoy la voy a intentar ver para ver y sacar pues unas conclusiones sobre ella como cuando vimos aquella de desafío total la que hizo el famoso Arnold Schwarzenegger que lo hemos comentado antes fuera de antena y la que se ha hecho la que se ha hecho moderna con tanta tecnología el remedio con el infarre es malísimo y es lo mismo pero es una basura para mí es una basura y es lo mismo pero es una basura y con mucha más tecnología y unos efectos especiales distintos pero no vale para nada donde es el original que se quite esta pues yo creo que con esta de Matrix que cada uno opine luego como quiera va a pasar una cosa parecida bueno nos tenemos que esperar a finales de año para ver lo que opina la mayoría pero ya sabes el secreto bueno me cuesta mucho guardar los secretos me voy a morder la lengua bueno ¿quieres decir algo más antes de acabar? nada muy agradecido por haber estado este ratito contigo en tu programa y ya sabes tienes las puertas abiertas para el mundo insólito que vuelvas otro día a contarnos algo que nos quedaste ahí con la espada tirada no fue el Apocalipsis que empezó y me pilló desde y no pude o sea no es que no quisiera es que nos pide a todos no no si yo no te digo que no quisiera digo que coge la espada como se dice esto en el largo la blandes así o como se diga que no me he acordado la palabra y contamos algo sobre alguna experiencia cuando acabe el segundo volumen que lo tengo a mitad si que si quería presentarlo a tu programa para decirlo no te puedes imaginar como se me ha complicado la vida bueno pero es que la vida a veces se complica y a veces la complicamos y a veces se complica y la complicamos a la vez que va sumando todo y es lo que te decía yo de la perspectiva hay que mirar las cosas siempre desde distintos ángulos porque a veces lo que parece que es de una manera si lo ves desde otro lado es de otra manera es ver la perspectiva del tablero ver la perspectiva del tablero sí señor pues nada señor Juan Carlos ha sido un placer para todo el mundo que sepáis que en la descripción de este vídeo pues habrá un enlace al mundo insólito para que veáis su trabajo y como se ganan amigos con él y enemigos también y enemigos que no todo el mundo está de acuerdo con lo que uno piensa y dice y como debe de ser vamos tiene que ser así tiene que haber discrepancia porque la discrepancia está la virtud del aprendizaje una de ellas una de esas virtudes eso ha sido un placer pues nada a todos vosotros muchas gracias y hasta el próximo vídeo chao un fuerte abrazo chau